Perca Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Te olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobardado Tu percal y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero mal Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Llorar ¿Por qué vas a llorar? Acaso no has vivido Acaso no aprendiste a amar A sufrir, a esperar Y también a callar Percal Percal Son cosas del percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás aún más Y saber que al final Y saber que al final No olvidaste el percal No olvidaste el percal La juventud se fue Yo ya no esperaba Yo ya no espero mal Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Y el vestido de percal Percal Percal